Para el próximo 22 de marzo está prevista la rendición pública de cuentas del Hospital Departamental María Inmaculada. Su gerente, Lina Marcela Quiraldo Rincón, dio a conocer algunas de las obras que se han destacado desde su gestión. El evento se llevará a cabo en el Auditorio de la ESE, donde se espera tanto la participación ciudadana como de los entes de control. Contarle a toda la comunidad caqueteña el porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo. Por ello, recordemos que el plan de desarrollo tiene una evaluación del cuatrenio, también de todas las obras e inversiones que se hicieron durante esta administración. Contarles cómo está el estado financiero de la ESE, la ejecución que tenemos de ingresos y gastos, el presupuesto, nuestra cartera, las obligaciones, el estado de las diferentes recaudos por parte de las EPS, la deuda que tienen las EPS con el hospital y todos los aspectos importantes frente al portafolio de servicios, los servicios que prestamos, los que se habilitaron durante todo este tiempo, los que tuvieron novedad en el servicio, nuestra capacidad instalada y toda la gestión que se realizó. Giraldo Rincón completará 18 meses de su gestión. Hay que recordar que la profesional le recibió el cargo al hoy gobernador Ruiz Aguilar. En estos 18 meses, logros que se hayan realizado, hicimos toda la remodelación de consulta externa, inauguramos el CATS de santuario, adquirimos dos ambulancias de transporte básico Toyota, terminamos las mejoras del área de urgencias, hicimos las mejoras del centro de salud de Morelia. Estamos en estos momentos en ejecución de esa obra. Hicimos las mejoras del centro de salud de la Montañita y yo creo que la noticia más importante, lograr la asignación de los recursos de la torre del Hospital Departamental María Inmaculada. La funcionaria resaltó la articulación entre el gobierno departamental, los representantes a la Cámara. Hoy solo se espera iniciar el proceso contractual para realizar la contratación de la nueva torre. ¡Gracias!